Cerca de mil mujeres y unos 300 hombres se han visto hoy en el Día de la Inspiración, organizado por Women Alias, una red social profesional para mujeres. Buscan el empujón que necesitan para emprender un negocio o llegar a lo más alto de su empresa. Mujeres como la presidenta de DIA o la directora general de IKEA les han dado algunas ideas. La principal conclusión, que se puede. Los ingredientes, valores como la constancia, la humildad o el esfuerzo, equilibrio entre lo profesional y lo personal. Mucho trabajo también en equipo y todo el entusiasmo. Es la receta que les ha dado la directora general de IKEA Ibérica. Nos sobran energía y nos sobran ganas. ¿Y qué nos falta? Pues además de aún más confianza en nosotros mismos, pues también nos falta que haya personas que quieran confiar en nosotras y darnos oportunidades. Unas mil mujeres han asistido al segundo día de la inspiración, entre ellas, cinco con el mismo apellido, las hermanas Yopis, tres matemáticas, una informática y otra física. Piden a las mujeres que no le tengan miedo a la ciencia. La más conocida, la primera mujer presidenta de una gran empresa del IBEX 35, propone biombos invisibles. Hay que poner biombos donde detrás no se vea si el que es una mujer o es un hombre. El que toca la música solo hay que oír la música. Bueno, pues tenemos que buscar esos biombos en la empresa privada, en las instituciones y en los gobiernos. El evento lo organiza Womenalia, una red social para mujeres profesionales que ya tiene más de 220.000 usuarias. De hoy aquí a lo mejor salen 300 o 400 acuerdos entre el networking que se está haciendo. Las asistentes conectadas en internet hoy se ven físicamente en Madrid en un punto de encuentro y de partida para muchas. Soy maquilladora, mi hija acaba de terminar un máster de administración y pues cuando deseo de ver qué hacemos. Si conseguimos transmitir ese optimismo, esas ganas y ese entusiasmo. En un momento complicado porque las cosas están muy difíciles y hay que pelearlo mucho. Se dejan inspirar y empujar, teniendo claro que lo primero es la formación, el esfuerzo y el trabajo constante. Les ha quedado claro que se puede, pero también que no se es ejecutiva solo un poco. Les ha quedado claro que se puede, pero también que no se es ejecutiva solo un poco.